Los temas relacionados con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, AMLO, causan revuelo en Internet debido a la postura que mantienen algunos famosos y el caso más reciente se presentó con la actriz Irina Baeba. Hace unos días, la actriz Irina Baeba aprovechó su cuenta de Twitter para compartir una noticia de El Universal en la que dio a conocer que la gasolina debería costar menos en el gobierno de AMLO, lo que desató toda clase de críticas en contra de la estrella. Tras su declaración, la actriz rusa fue reprendida por un intrépido usuario que explicó que no tenía el derecho a emitir un juicio sobre AMLO debido a que Irina Baeba ni siquiera es mexicana, por lo que la exhortó a ponerse a actuar o hacer otra cosa. Con lo que no contaba el usuario de Twitter era que la propia Irina Baeba rompería el silencio sobre el tema y brindaría su punto de vista en relación con el ataque a su nacionalidad. Irina Baeba refirió que tiene los mismos derechos a opinar como cualquier mexicano debido a que vive en el país, explicando que paga impuestos como todos. Esto fue lo que dijo la actriz en Twitter, tengo el mismo derecho de opinar como cualquier mexicano porque vivo en este país, trabajo aquí, pago mis impuestos, etc. Y cualquier decisión, buena o mala, del gobierno me afecta igual que a ti. La encarnizada lucha tomó diversas vertientes y algunos cibernautas apoyaron a la actriz Irina Baeba al expresarse libremente, mientras que otros usuarios la criticaron por la forma en la que actúa y hasta salió a colación el tema de su relación con Gabriel Soto. La respuesta de Irina Baeba recolectó más de 910 likes y diferentes puntos de vista en menos de 24 horas. ¿Qué te pareció lo que reveló Irina Baeba en Twitter? Fotografía Twitter con información de las estrellas, multimedios y SDP Noticias anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.